Aparte de que las mujeres tenemos doble jornada, siempre de alguna manera se les discrimina que ellas ganan un poquito menos, que no tienen a veces la disponibilidad de elaborar el tiempo más de lo debido y entonces por esa razón se les discrimina. Nosotros las diputadas nos estamos progresando en favor de ellas y yo invito a las instituciones a que verdadera, las encargadas, estoy hablando del Instituto de la Mujer, estoy hablando tanto municipal como del Estado, que verdaderamente respalden a los derechos humanos también, que verdaderamente respalden a las mujeres cuando se fijan de que hay una discriminación laboral.